Buenos días, soy Celia, voluntaria en Econergía y responsable de la comunicación en España, Portugal y América Latina. Y hoy os voy a explicar en qué consiste Econergía. Econergía es una ecotiqueta sin ánimo de lucro para las energías renovables, un proyecto internacional de la Asociación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza. La ecotiqueta fue creada en 2013 en colaboración con ONGs ambientales de más de 30 países con el objetivo de promover el uso de las energías renovables y fomentar la generación sostenible de energía, además de facilitar la comunicación sobre el compromiso ambiental y ayudar a los consumidores a encontrar esa energía. ¿Por qué elegir energía etiquetada con Econergía? Elegir Econergía significa elegir energías 100% renovables y respetuosas con el clima y la naturaleza. Los criterios de sostenibilidad de Econergía garantizan un mínimo impacto ambiental en la generación de energía, ayudando así a luchar contra el cambio climático. Por ejemplo, en el caso de la energía hidroeléctrica, potenciamos las centrales productoras de energía que respetan el caudal mínimo ecológico, disponen de pasajes para la mitigación de peces y que llevan a cabo proyectos para la protección de la biodiversidad local. Elegir Econergía significa también comunicar sobre el compromiso con la sostenibilidad, con el objetivo de fomentar un comportamiento similar. Los usuarios de Econergía pueden utilizar nuestro logotipo en su comunicación, material de marketing, productos e instalaciones. Elegir Econergía supone ir un paso más allá, principalmente gracias a nuestros fondos ambiental y climático, y al mismo tiempo ayudar al mundo a impulsar la transición energética hacia el 100% de energía sostenible. Y finalmente, elegir Econergía es elegir una etiqueta ecológica disponible en más de 40 países, reconocida por instituciones internacionales como el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero y recomendada por organizaciones internacionales como el CDP y la Certificación para Edificios LIT. Obtener Econergía es simple, ya que disponemos de compañías energéticas y comercializadoras autorizadas alrededor del mundo. Además, Econergía está disponible tanto para empresas como particulares. ¿Qué son el Fondo Climático y el Fondo Ambiental? El Fondo Climático de Econergía ayuda a financiar proyectos de energía renovable en países en vías de desarrollo, en colaboración con otras ONGs locales e internacionales. Los nuevos proyectos de energía limpia nacen gracias a la demanda de los consumidores de Econergía, que contribuyan con 10 céntimos de euro por cada megavatio hora de energía consumida con la etiqueta Econergía. El objetivo principal del Fondo Ambiental es mitigar los daños causados por las centrales hidroeléctricas. Por cada megavatio hora correspondiente a ventas de energía hidroeléctrica etiquetadas con Econergía, se contribuye con 10 céntimos de euro a nuestro Fondo Ambiental. Gracias a este fondo, se financian proyectos de restauración de ríos en los mismos países en los que se han realizado ventas de energía hidroeléctrica con nuestra ecoetiqueta. Todos estos proyectos contribuyen a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Un ejemplo de proyecto financiado gracias a nuestro Fondo Climático es el de la Electrificación Rural Mediante Energía Renovable Cerca de Ginoteca, en Nicaragua. El proyecto fue realizado en 2016 y 2018 y gestionado por la ONG Green Empowerment, en colaboración con la cooperativa local de café El Gorrión, para dar acceso a electricidad fiable y segura a más de 150 familias cafetaleras. Muchos otros proyectos están en marcha actualmente. Visite nuestra página web y contáctenos para obtener más información. Gracias. 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 Gracias.